¡Gol! ¡Eviene Paraná, ese está! ¡Evolea de Nicao! ¡Gol! ¡Gol! ¡No paraná ese! ¡Nicao, la casaca número 11! Una pelota que vino el primer palo Le quedó bollando después de una segunda bola Y Nicao, Nicao, de volea, de volea en el arco de Amsterdam ¡Paraná ese! ¡Pum, pum, pa! ¡Leños para el carbón, Nicao! ¡Paraná ese uno! ¡Bragantino cero! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario es tu radio! ¡Un abrazo de esperanza! Y cuando el partido... Y cuando el partido estaba parejo Cuando los dos querían Cuando los dos iban por el gol Paranaense tuvo la más clara Y no dudó matarla a guardar Nicao, la figura El gran fenómeno del ataque De Atlético Paranaense Realiza una volea dentro del área Extraordinaria Que le queda lejos a Clayton Y pide que guardameta De Red Bull y Bragantina Lleva a llegar a la pelota Y marca el 1 a 0 Que condiciona totalmente El partido Con el equipo que tiene más público Pero Red Bull y Bragantina Es un equipo que no se rinde Y ya está yendo al ataque En busca del empate Obviamente Atlético Paranaense Se pone en ventaja Y separa todo el público Del furasado Que ahora va a tener La responsabilidad De mantener este resultado Otra cosa Gracias por ver el video